Es el año 1941 en un pequeño pueblo de Sicilia, Italia. En plena Segunda Guerra Mundial conocemos a Rinaldo, un joven adolescente de tan solo 13 años que recibe su primera bicicleta. El muy emocionado maneja rápidamente hacia un grupo de amigos que son un poco mayores que él. Él les pregunta si se puede unir a su equipo debido a que ya tiene una bicicleta y es lo que solicitan para ser parte de la banda. Ellos deciden aceptarlo con la única condición de que no revele lo que ellos hacen, por lo que rápidamente uno de ellos da la señal y todos se alinean para deleitar sus ojos cuando ven pasar a una señora bastante guapa. Así que tan pronto pasa, rápidamente se adelantan en sus bicicletas para verla caminar nuevamente. Y cuando nuevamente vuelve a pasar, aceleran de nuevo para así tener la oportunidad de verla una vez más. Luego Rinaldo pregunta de quién es ella y le dicen que es Malena, la mujer más bella de toda Italia. Esa noche, aquel chico no puede conciliar el sueño por tener a Malena en su cabeza, lo que le hace recordar cada movimiento que logró observar, generándole así una fuerte obsesión hacia ella. Y al día siguiente, él decide faltar a la escuela para ir a quedarse enfrente de la casa de Malena. Más tarde Malena sale y llama a aquel joven para que le compre unos cigarros, pero las monedas se le caen y aquel chico aprovecha para ver su entrepierna. Luego vemos que era una simple imaginación, y cuando llega a casa, su padre se entera y lo empieza a golpear por faltar a clase. De hecho, empieza a golpear a todo el que se le cruce. Golpea a su hija, golpea a su hijo y hasta a un vecino que sale de chismoso. Posteriormente, Rinaldo se escapa esa noche para ir a espiar a Malena. Ahí él se percata que ella está comprometida. Aún así, a la mañana siguiente este joven continúa acosándola a escondidas, hasta que en una ocasión consigue lo que quiere y logra ver una uvis de su enamorada, por lo que tan pronto llegó a su cuarto, se empieza a imaginar teniendo aventuras con esta mujer. Aquí Rinaldo ya estaba tan enamorado que empezó a escribirle cartas que jamás iba a tener el valor de entregárselas. Y después de hacer las tres paradas rutinarias con sus amigos, él aspiró a más y decidió seguirla más de cerca, y quedó sorprendido de ver como todos los hombres del pueblo la deseaban. No había hombre que no se resistiera a sus encantos. No obstante, ella siempre caminó firme ignorando cualquier cortejo que escuchaba. En otra ocasión, el joven volvió a repetir la misma rutina para estar cerca a Malena, y esta vez se dio cuenta que no solo llamaba la atención de los hombres, sino que también varias mujeres no podían ignorar su presencia, y de la misma envidia, empezaban a inventar rumores y a criticarla por su vestimenta. Y el tiempo fue pasando, y aquel jovencito continuaba con su fantasía de perseguir a Malena, tanto así que ella tenía muchos sueños con ella donde se la imaginaba desnuda y lograba ser la suya. Era tanta su obsesión, que en una ocasión mientras se daba placer, hizo tanto ruido que desesperó a su padre y le gritó que parara, ya que iba a quedar ciego. Al día siguiente, rápidamente llegó el rumor de que el marido de Malena que estaba en la guerra había fallecido, por lo que todos sienten pena por ella y Renaldo va a consolarla, en otro de sus sueños claro está. Y como era de esperarse, Malena estaba en boca de todo el pueblo, por lo que Renaldo cada vez que tenía la oportunidad, le hacía maldades a aquellos que hablaban mal de ella. Y en una ocasión, este pillo se adentra en su casa y le roba una de sus bragas para tenerla más presente en sus fantasías, por lo que al amanecer, su padre lo descubre y lo golpean por pervertido. Tanto así, que le traen un doctor para que cure su perversidad. Una vez en clase, al profesor de Lenguas, que por cierto también es el papá de Malena, le llega una carta anónima, donde calumnian que su hija se está acostando con todo el pueblo, por lo que queda muy enfadado y no le vuelve a hablar. Los rumores continuaron rondando por el pueblo, y en una ocasión llaman a Malena a declarar ante la corte, ya que la estaban inculpando de haberse metido en el matrimonio del odontólogo del pueblo. Afortunadamente, un abogado decidió defenderla y expuso que el odontólogo había inventado el rumor únicamente para tener la fama de que se había acostado con esta hermosa mujer. Ella queda absuelta de todos los cargos y le dice al abogado que no tiene el dinero suficiente para pagarle, pero que le pagará después. Pero este salió mucho más perverso y le dijo que nunca va a tener el dinero suficiente para poder pagarle, por lo que decide abusar de ella hasta que sal de su deuda. La relación tóxica continuó, tanto así que se iban a casar. Sin embargo, como la madre del odontólogo no aprobó la relación, el falso morío llegó rápidamente a su fin. Nuevamente los rumores corrieron de que Malena estaba soltera, y todos fantaseaban nuevamente con poder tenerla. Inclusive Reynaldo estaba más entusiasmado debido a que ya estaba creciendo y creía que su oportunidad algún día llegaría. Pero la que no la estaba pasando nada bien era Malena, que no tenía que comer por lo que recurrió al mercader para que le diera comida. Sin embargo, como no tenía cómo pagarle, este también se aprovechó y le dijo que le podía pagar de otra forma, por lo que ella no le quedó otra opción más que aceptar por necesidad. Y el pobre joven se le hervía la sangre de los celos y de la desgracia por la que tenía que pasar su amada. Una tarde tuvieron tan mala suerte que bombardearon el pequeño pueblo y uno de los desafortunados fue el padre de Malena, por lo que todos aprovechan para darle sus condolencias. Es ahí cuando Reynaldo por fin tiene la oportunidad de besar a su amor platónico, pero ha sacado de la fila por ser muy niño. En otro caluroso día de verano, Malena decide llegar a la plaza con un look totalmente diferente y que no le sentaba nada mal, en revelación a su nueva faceta debido a tanto chismerío e insulto que no merecía, por lo que ningún hombre puede contener el deseo de admirarla. Hace que con el tiempo Malena salía de aventura y en una peluquería todos la empiezan a llamar de ramera por prostituirse con los alemanes, por lo que Reynaldo no puede imaginárselo y cae desmayado. Ahí su madre lo lleva a la iglesia ya que el cura le dice que se le ha metido un demonio lujurioso, pero su padre les dice que dejen la abogada debido a que lo único que tiene Renato es que se está volviendo hombre, por lo que él mismo decide llevarlo a un burdel para calmar sus antojos. Aquí le dicen que escoja la mujer que él quiera y se va con una joven que se le hace parecida a Malena y finalmente le cumple su fantasía. Después vemos como todos celebran la llegada de los americanos y en medio de todo el revortijo las mujeres se ponen de acuerdo y se van a engañar a sacar a Malena de las greñas y como todos envidiaban la belleza que no pudieron tener empiezan a maltratarla por ser una incitadora y una cualquiera. Los hombres que sentían admiración por Malena no se limitaron a detener semejante abuso y solo se dispusieron a observar, inclusive Reynaldo que era el único que sabía las circunstancias por las que tuvo que pasar Malena para hacer lo que hizo se sintió tan frustrado e impotente que se le dificultaba mirar tanto maltrato. Finalmente Malena queda tirada y humillada como nadie lo merece por lo que toma la decisión de escapar de aquel pueblo cruel. El único que se entera de su partida es Reynaldo que se entristece por la partida de la joven. Al poco tiempo un hombre empieza a captar las miradas del pueblo pues se trataba del marido de Malena que en realidad no había muerto y llegaba de la guerra con un brazo amputado. Al llegar a su casa la ve invadida por migrantes y al preguntar por su mujer nadie le da respuesta de su paradero ni por lo que tuvo que pasar. Así que Reynaldo siente lástima por él y decide escribirle una carta donde le cuenta que no debe creer todo lo que la gente dice de su mujer ya que son solo rumores sin contexto y le dice que ella siempre le fue fiel y siempre lo amó solo que al saber que había muerto y no tenía sustento económico tuvo que usar su cuerpo por pura necesidad y para poder sobrevivir. Finalmente termina contándole del tren que ella terminó tomando para que él vaya a buscarla. Un año más tarde Renato ha crecido un poco e inclusive ya tiene novia pero en este momento el pueblo queda anonado cuando de repente vuelve a ver a Malena y esta vez en compañía de su prometido aún así ella no se atreve a levantar su mirada ante la sociedad. Más rato Malena se va al mercado de compras y las mujeres empiezan a hacer rumores de su llegada solo que esta vez se sienten muy apenadas por lo que todas empiezan a ser muy amables con ella dándole una bienvenida y aceptación a aquella comunidad. Luego Renaldo vuelve a seguirla y al ver que la señora necesitaba ayuda rápidamente se acercó para auxiliarla. Después de agradecerle ella continúa con su camino y por fin él se atreve a hablarle y le desea mucha suerte por lo que por primera vez ella conscientemente se percata de la presencia de aquel desconocido y acepta sus buenos deseos por lo que ambos toman caminos separados mostrándonos la madurez por la que ha llegado Renato. Aceptando que jamás podría estar con aquella mujer pero que gracias a ella experimentó muchas cosas que le cambiaron su vida por completo por lo que nunca podrá olvidarla. Si te gustaría escuchar otra historia tan extraña como esta no olvides suscribirte, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos, familia o con quien quieras. Esto fue Sinagridulce y nos veremos en un próximo vídeo.